Saludos viajaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, pues hoy os voy a traer un mazo de forestal, de agro, un mazo bastante económico entre comillas, porque lleva a ser legendaria, van a llevar el rey de los insectos y el achero, pero es un mazo bastante bueno, bastante competitivo y que al final lo que se ha convertido en el mazo agro, es una especie de mezcla entre el mazo mirren y el agro, tenemos el esclavizador de hadas de finisher, tenemos el achero para hacer un daño increíblemente bueno, pues un mazo muy muy competente, que si lo tenéis, pues yo os recomiendo que lo jugáis porque está bastante bien, os recuerdo que tanto el esclavizador de hadas como el bosca de espinas se van a ir a la siguiente rotación, ya veremos que pasa con este mazo, quizás se enfoque todavía más al midrange, ya que de menos agro en el mazo, pero bueno, eso ya lo haremos, os dejo que hagáis esa reflexión, si queréis ponerme algo en la caja de comentarios sobre qué pasará con el forestal agro cuando saquen cartas nuevas, eso es, bueno, dependemos mucho de las cartas que nos saquen, ¿no? Bueno, pues después de decir eso, vamos a echar unas partillas en rango y a ver qué resultado nos da. La supermaria rival es un clerical, contra el clerical si podemos presionarle suficiente, podemos hacerle tanto daño que él no dé tiempo a respondernos, ¿no? Así que queremos una mano muy agresiva, me voy a quitar todo, voy a intentar buscar un turno 1, ¿vale? No entra, pero yo no he intentado para ser lo más agresivo posible. Bueno, pues simplemente jugaremos el halconero, luego podemos jugar el alfa estelar, el bosca de espinas nos va a dar gran ventaja. La alfa estelar está bien porque tiene 3 de vida. Pues eso, llenar mesa, llenar mesa, pegar, 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 intentar no llegar a turnos muy altos e intentar ganarle, ¿no? Rematando la partida con el lachero y cosas y tal, así. Vale. Esto es muy bueno. En este turno podemos hacer una buena jugada con el bosca de espinas y le pegamos uno a la cara. Puede que sea tenko, puede que sea ilesa, normalmente es tenko, ¿eh? Tenko es un emparejamiento bastante. Si te llega a parar, si juega... Uff, doble blanca nieve, eso es muy duro. Si me hace un jugador de este estilo. Puede ser muy duro. Muy, muy duro. Nos vamos a limpiar una blanca nieve incluso, ¿eh? No lo digo de broma, se lo vamos a limpiar. Si, vamos a jugar el bosca de espinas. Vamos a pegar aquí. Y vamos a limpiarla. Son las ganas de espinas muy molestas. Empiezan a matarte uno a uno. Uff, prefiero quitármela. Es cierto que he perdido un 9 de daño, pero bueno, para que he perdido un 9 de daño no creo que sea tan importante. Vale, traer el que traer se va a quedar los dos de vida. Puede que se haya cogido el hechizo de daño y me limpie todo. No, simplemente va a limpiarme uno. Me limpia ese. ¿Por qué razón me mata eso y no esto? Porque tiene miedo de que me lo devuelva a la mano. A ver, podríamos jugar tres bichos, melodía de hadas y pegarle toda la cara y evolucionar esto para tener halcón. No me desagrada. Otra opción puede ser, por ejemplo, jugar el otro halcónero, un hada y melodía. Pero yo creo que es más interesante la mesa al máximo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿evoluciono para tener un halcón que puede matar cualquier cosa o no? Es un punto más de daño. Realmente no me merece la pena. Espero hacer esas evoluciones para poder matar algún bicho más de aquí. Ahora, por ejemplo, con la alfasta podremos volver a poner otro bosca de espinas, que es muy molesto. Alfasta de la bosca de espinas y otro hada, por ejemplo. Ahora, tiene un problemilla porque este bicho se muere contra cualquier hada, don mío. Y este bicho también se muere contra cualquier hada y no mata nada. Tan... Subo que se curará. No puede jugar templo de tenko porque es una jugada muy lenta. Si ahora me voy a jugar templo de tenko le voy a meter una barbarie en la cara. No lo voy a hacer. Hostia. Eso significa que tiene muchas curaciones en la mano y pretende limpiarme en nocturno todo. Vale. Es que no se le queda mal bien todo. Que hago una vida, vamos. No se le queda. Tampoco se le queda increíblemente bueno. Una vida. Todavía no puede curarlo. Vamos a jugar esto. Otro bosque. Y ahora sí vamos a usar la... Aquí. Debería haber pegado con todo. Ah, fue así. Máximo daño, ¿vale? Vamos a maximizar el daño. Ahora tenemos el achero que está bastante guay. Con ese trono no puede matar nada. Está como inutilizado. Realmente por eso no lo he matado porque es que está inutilizado. No puede matar nada. Vale. Eso es bastante malo para él. Mira. Qué bien se me quedó ahora el achero. Vale. Se me sigue quedando bastante bien. ¿Qué puedo matar esto ahora? Se me mueve mi bicho, pero bueno. A ver. Tengo letal de alguna forma. Jugando esto. Si jugamos esto. Son seis. Seis de daño jugando el ave. Juego otra carta. Juego la melodía. Son seis y tres nueve y dos son seis. Es letal, ¿verdad? Voy a contar de nuevo. Dos, dos. Dos son seis. Tres de la melodía son nueve. Dos de la revolución son un cero. Es letal. Juego. ¿Por qué carta? Vale. 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 Casi hago mis letal por el achero. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿vale? Este es un error que a veces cometamos todos. Yo soy el primero. Que haces la jugada y el siguiente turno haces el autoplay. Y no tienes en cuenta la carta que te acabas de robar. Pues si hubiese hecho el autoplay y no hubiese tenido en cuenta esa carta, ese buffo de más uno a más uno, hubiera hecho un misplay y puede que hubiera perdido la partida. Pero bueno. No ha sido el caso. Hemos ganado. Vamos a echar otra. Esto es Kalkan. Otro tengo. Supuestamente Tenko no va mal contra este mazo. Lo que pasa es que si tú haces turno 5 Tenko, en vez de ponerte a limpiar en ese turno 5, la está dando tanta ventaja de mesa que luego no llega. Y muchas veces pasa eso. Vale. Me voy a quedar todo porque puede ser turno 2 sexto, turno 3 sexto, me da la melodía. Turno 4 buffo, así que me gusta, ¿no? A ver, podría quitarme el turno 3 incluso para buscar un coste 1, pero teniendo ya la curva también. Tampoco lleva tantos coste 1 en el mazo. Tampoco lleva tantos coste 1 en el mazo. Por ejemplo, algo muy jugoso para matar un coste 2, quizá haga la hada y retrase el faxtelar con el otra hada, que va a ser lo que va a hacer. Y vamos a hacerlo así, vamos a limpiar. Esto es muy bueno, ¿eh? Que el tempo, ¿eh? Increíble. Limpio. Vamos ahora, este es el faxtelar, otra hada, y el siguiente turno pues jugaríamos el bosca de astigna, una hada y melodía. Sería la jugada de turno 5. O si me da un coste 1 hora, pues... O sea, a ver, ya. No hace así. Hmm, yo creo que sigue la pamanica. Ah, para más, elegir limpiar o buffar. Yo creo que limpiar es más interesante. Bien, podemos jugar el faxtelar ahora. Además, tenemos el Hombrehoja y podemos buffar con el Hombrehoja, que no es un mal buffo. Vale. Vale, joder. Le ponemos a matar 6, incluso matar esto. Voy a hacerlo. Por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Yo creo que este buffo, si no, no lo voy a aprovechar mucho más. Y vamos a evolucionar, por ejemplo, cualquier hadita y le pegamos a la cara. Estamos protegiendo a nuestros bichos. Solo puede matarme a dos. Porque con, bueno, mentira, con su hechizo me puede servir, ¿vale? Me puede matar 3. Vale. Se queda bastante fácil de matar. Vale. Lo vamos a matar. Pero vale. Vamos a perder un punto de ganas solo. Lo vamos a matar. Me parece que esto es el nachos brillo. Lo vamos a matar. Hmm... El bosque de espinas. Salud!! Realmente ese bicho se lo debería dejar vivo Eso es un misplay, ¿vale? Porque le estoy dando un hueco más Y el bicho ese lo iba a matar Y no iba a hacerme nada Pero bueno, puede que lo cure Con alguna carta y entonces ya trae aquí Así que Bueno, pues Son 5 o 6 Realmente no podía bufarme Vamos Estáis viendo el potencial de atraco de este mazo, ¿no? A ver si Saludos, que hiciste que no sean clerical Bueno, este va a ser el video de los clericales Supuestamente clerical Debería ser bueno contra Forestar Pero yo creo que en Es un emparejamiento Donde sí realmente se nota el nerf Hay otros emparejamientos que no se nota tanto Pero en este emparejamiento Como Es tan rápido el mazo Y él Juega el templo de Tengo en turno 5 Yo es que eso no termino tan bien Tú no pasas un turno 5 templo de Tengo Jugando contra este tipo de mazos porque pierdas Tienes que jugar un turno 5 con evolución Matar algo Por ejemplo, un bicho de estos, por ejemplo, sería perfecto Para un turno 4 o 5 Este bicho no sé por qué lo juega Sí, vale Que puede ahora traer algo A ver No voy a tener turno 4 Así que bueno Podemos hacerlo así Ya está 1-3 Vamos a la B Ahora podemos jugar el alfa estelar Lene la vamos a jugar el 5 Siempre Vale Vale No me está haciendo mucho daño La verdad Por esto Este puede que sea león Esta carta no se han llevado los Tengo Así que sí Puede que sea león Las leónes Vamos a limpiarle eso Aunque sea Ahora, esto me gustaría Aunque podemos hacerlo Sí Pisco aquí Y en vez de jugar esto Que lo podemos hacer el siguiente turno Vamos a hacer Esto Y esto Me gusta más Métera la jugaremos en el 6 Aunque tengamos menos cartas Bueno, realmente no vamos a tener Pocas Va a estar bien Métera la jugaremos en el 6 Puedo matar un león Y alguna cosita más Bueno, si me quiere exiliar El bosca de espinas Que lo exile Gasta una evolución Y me mata un bicho Nada más Está pensando ¿Se lo dice Exile el bosca de espinas? No creo que exile o nada Sería muy patético Vale Ahora vamos a jugar Rey del Insecto Por ejemplo Me encanta otra Métera 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 la quiero jugar Con dos cartitas Vale Bien Bien Rey del Insecto Encantadora Encantadora Rey del Insecto Y Una tilla Por ejemplo No sé qué va mal Me encanta otra Rey del Insecto Vamos a guardar la evolución Para el N Y para no meter a Vale Ahora tenemos una buena mesa A ver si hay reloj Hay que matarlo casi siempre Por no decir siempre Supongo que bajará otro bicho Posiblemente un leoncito Y con el leoncito Me matará algo más Si me deja dos bichos En un momento perfecto De jugar Métera Vale Con dos bichos Crema Le tira Me parará uno Si quieres Tampoco es tan malo Por aquí creo que es mejor A ver A ver Métera No está mal Pero es que no me convence Lene Y subirme esto Ya viene la pregunta ¿Evoluciona el N? Bueno tengo Un punto menor de daño Pero tengo un 4-4 Y un 3-1 Lo voy a hacer Por repartir un poco más He perdido uno de daño Pero tengo un 4-4 No un 4-3 4-3 es muy fácil De eliminar Por ahí Un 4-4 Ya necesita el hechizo Que hace 4 Que ya os ha gastado uno Ahora podemos sacar Más hadas Otra metera Recuerdo que esto Va a subir Porque van muriendo nada El problema es que tiene El doble templo del león ¿Vale? Son un poco problemas Pero bueno Yo hubiera jugado Yo hubiera estrellado Mi león Y ahora jugaría el otro Porque no lo ha hecho antes Este turno tenemos que usarlo Para generar Todas las labas posibles ¿Vale? Todas las labas posibles Sí, esto para generar Esto me gusta Todavía más Me gusta más Espérate ¿Qué daño? Es que sí que hayas ayudado Casi de vida Ahora podemos jugar esto Meter a Y tal Y lo podemos matar Estos son dos daños Más otra cosa Serían 4 Vale, no puedo matarlo ¿No? Porque no es que la Voy a hacer para que tal ¿Eh? A 4 y a Realmente con el chulo Y un alado Y lo mataría Vale No me importa No me puede matar ¿Vale? Puedo hacer como mucho Primero que el león sale 4-4 Así que como mucho va a pegar Con Con dos leones Es que más bien no puedo hacer Se tiene que curar O Mira Algo de eso sí le sirve Fíjate que curioso Esto es un poco Putada ¿Eh? Porque este bicho Aguanta No tengo mucha hada Con que Pueda pegar con una hada Le mato ¿No? Vamos a empezar A tres hadas Están famosos Y no lo matamos No llego No llego No llego ¿Qué haces? Estamos en una situación Que antes No me ha matado Vete ¿Vete? ¿Vete? Me ha dado mucha hada Me ha dado mucha hada Para matarle Con el disparo Exclusivo Realmente Soy un poco Ahí he sido un poco Greedy Pero él no me va a matar Vale Vale pues Decimos Que esto es demasiado clerical Después había dejaado al bicho Cuatro, cinco Y no había hecho nada Lo hubiera matado Igual con el disparo a ver si vale buena Daria Rónico Rónico suele ser un buen en el planteamiento vale son los primeros tengo turn 1, turn 2, turn 2, turn 3 perfecto me lo quedo todo contra Rónico pues lo mismo que he dicho contra Karagel Kahn face 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 y la verdad es que suele salir bastante bien chicas que 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 40 Ah, me limpia. Correcto. Ahora bajo a la fátala. Me van a sobrar los bosques de espina en la mano, pero bueno, da igual. Es nuestro mejor turno. Puede ser el mazo de robar. El de robar mucho. Puede ser un dirune. Con manaria. Que es lo más común si hay un dirune. O puede ser un dirune sin manaria. Pero con estas cartas yo creo que el mazo de robar, robar, robar. El mazo este de roba sin parar. Roba, roba sin parar. Vale, jugamos esto. Jugamos esto. Y a la cara. Está bien. Que hagamos esto. Por lo menos esto me trae detrás y esto me trae debajo. Va a dejar tocar y eso evoluciona. Vamos a generar muchas hadas para intentar matarle con el chulo lo antes posible con la... Incluso para llegar a ser un turno en turno 7 chulo dos o tres hadas y luego te lo devuelvas y con el siguiente... Si bien, lo que te queda de turno 4. Bueno, se lo ha quedado. Vale. Ahora vamos a devorarnos esto. Mato aquí, pego aquí. No me intusione la idea. También puedo jugar el otro bosque. Otro bosque, el ave. Evoluciono... Bueno, con el ave le puedo matar. Puedo evolucionar esto para el ave. No va muy sencillo, vale. Y va a dar. Vamos a evolucionar esto. Si, tener un ave que puede matar cualquier cosa. Un típico serie 7 super molesto. Va a ser bueno. Va a ganar un punto de vida. Vale, está bien, es suficiente. Ahora podemos... En turno 7, yo creo que es el ideal para jugar el esclavizador. Y devolvérmelo. Vale, incluso puedo jugar otro bosque de espinas. No quiero jugar mucho a bosque de espinas porque me quitan hueco. Así que este bosque de espinas al final se ha quedado un poco muerto. Pues son 6 de daño, vale. Podemos jugar esto ya. Aunque es cierto que si juego ahora el bosque de espinas puedo matar algo de forma muy sencilla. Pues si, yo creo que si. También puedo jugar esto y limpiar. Y esto, me encanta. Mirad lo poderoso que el esclavizador habla, eh. Joder, que me están permitiendo hacer. Y ahora le tiene que limpiar esto. A ver, si encuentro otra forma de generar edad que no sea el bosque de espinas. Pero de todas formas puedo jugar el bosque de espinas. Y luego devolvérmelo. Claro. Y lo quiero ir en medio. Si solo me mata un 3-3. Estoy bastante bien. Vamos a dejarlo a ayudar a Rumi. Más que nada porque lo mato. Si no hace nada más le he ganado. Pues tengo 4. 4 más 2-6 más 2-8. Lo mato. Con el ave rapaz. O con el hada. O lo que quieras. Y él lo sabe. Bueno. Pues nada. Este ha sido un vídeo. Me pongo a grabar para estar. Y me hago una racha. Esto así es. He tenido emparejamiento bastante bueno. Porque aunque el Tenko. Anteriormente el Tenko por ejemplo hacía un counter muy duro este mazo. Ahora como él cuesta 5. Si tú no pasas turno 5. Templo de Tenko. Porque es que te mata este mazo muy rápido. Y nada. Veis lo poderoso que es este mazo. Yo creo que es un mazo bastante económico. Si os gusta forestal. O os gustan estos mazos agresivos. Yo os recomiendo que lo juguéis. Es un mazo muy muy bueno. No creo que os vayáis a hacer esto. 5-0. 5-6. Esto ha sido suerte. Pero es un mazo que os va a dar buenos resultados. Pues después de decir eso. Me despido. Suelto en vuestro camino viejaros. Adiós.